La psicología que me está llevando al límite Ya no sé a quién pedirle ayuda y a qué abogado acercarme Sin sentir que se van a comprar Que están diciendo la ventana Cuando lo único que estoy pidiendo es lo que se merecen mis hijas No estoy pidiendo nada más Yo no fui mala mamá Yo no fui mala esposa Ni fui mala pareja Nunca falté a mi casa Ya no sé qué hacer Me están llevando a un límite mental No es una farsa De verdad me gusta vivir bien Me gusta, me paro y quiero sonreír Y quiero ser feliz Y trato de darle a mis hijas lo mejor que puedo Y en mi trabajo también Y trato de ser como Natalia Alcocer Yo era devastada porque fue abandonada al dar a luz Lo que él me decía, si se puede cumplir Yo no me puedo perdonar ¿Y cómo ven que este señor parece que la dejó porque fue niña? Creo que nunca había pasado por esta situación En donde el tener a un bebé de un sexo en específico En un giro inesperado Natalia Alcocer Reconocida influencer Empresaria y participante de varios programas de realidad Y ex participante de la casa de los famosos dos Ha compartido una impactante experiencia personal Asegura que fue abandonada por su esposo El mismo día en que dio a luz a su bebé Natalia Alcocer, quien ya tiene tres hijas de su matrimonio anterior Había anunciado con entusiasmo en sus redes sociales El inminente nacimiento de su cuarto hijo En colaboración con Michael Cohn del Real Un actor y modelo venezolano Pocas horas después de haber compartido en su cuenta de Instagram Un video con el que le daba la bienvenida a su bebé Alcocer comentó en varios videos que no le estaba pasando nada bien Porque no sintió el apoyo de Michael ni de su familia Incluso dijo que su suegra siempre tuvo inclinación por un sexo Tema que las llevó verse cara a cara la noche de este jueves 14 de junio Creo que nunca había pasado por esta situación En donde tener un bebé de un género en específico Literal Te hacía hasta tener contratiempo con tu suegra Dijo en sus historias Me siento culpable porque no le di a mi suegra lo que quería Tuvo comentarios súper despectivos Tener problemas con tu suegra Me siento culpable Me están castigando porque el bebé no salió del género que querían Cuando es algo que no está en nuestras manos Michael no me contesta Su mamá tampoco Me siento pésima No les voy a decir cuál es el género de mi bebé Pero lo importante es que yo estoy feliz con lo que fue Lo único que me importa es que esté sano Es una tristeza sentir el desprecio por el género de mi bebé Ya que es un bebé que ha sido muy valiente Poderoso y fuerte desde el vientre Dijo la artista de 33 años Con gran valentía y determinación Natalia Alcocer ha expresado su confianza En que el padre de su bebé finalmente sentirá amor hacia su hijo Sin importar su género Recordemos que desde principios del año pasado Natalia se ha visto envuelta en escándalos Pues en 2022 denunció a su ex esposo Juan José Chimal Velasco de Mato físico, verbal y psicológico Y por haber dejado de pagar la manutención de sus tres hijas Luego, en marzo pasado fue privada de libertad Estando embarazada al salir de los juzgados en la Ciudad de México Y estuvo detenida durante 12 horas Durante el proceso legal con su ex Natalia inició una relación con el actor y modelo venezolano Michael Cohn del Real De quien espera recapacite Finalmente, la actriz de La Rosa de Guadalupe en un momento de reflexión Destacó que mientras que sus otras tres hijas estén a su lado y sean felices Ella también lo será y va a cuidar de sus cuatro pequeños No es una farsa De verdad me gusta vivir bien Me gusta, me paro y quiero sonreír Y quiero ser feliz Y trato de darle a mis hijas lo mejor que puedo Y en mi trabajo también Y trato de ser cumplida Y trato de ser amorosa Y trato de ser buena mamá Buena amiga, buena pareja Buena persona Y que estoy cansada Estoy cansada de tener que hacer estas cosas Porque la gente que se supone que nos tiene que querer Nos lastima De rehabilitar De ser mejor persona Y que se me hace muy bajo Que tanto como mi expareja O como ahorita Traten de usar eso en mi contra Tuve problemas con mis sentimientos Y los desfogaba con el alcohol A lo que me traté De De Qué voy a hacer Y lo que voy a platicar Pero Lo hago Por cuidarme Lo hago por protegerme Lamentablemente de una persona O de la persona que se supone que más me tiene que querer Es la violencia psicológica Que me está llevando al límite Que no sé a quién pedirle ayuda Natalia Alcocer Hace unas horas apareció Llorando Y sumamente triste A través de redes sociales Con un video Ella compartió Una muy delicada Y fuerte noticia Con el público Estoy tratando De cuadrar mis ideas Para No Presificarme a mí La guapa actriz Quien ha participado En algunos episodios De La Rosa de Guadalupe Y otros proyectos De San Ángel Dejó en shock A sus miles y miles de seguidores Al confesar Que su expareja El empresario Juan José Chimal No la está tratando Nada bien Tanto física Como psicológicamente ¿Con qué abogado acercarme? Sin sentir que Se van a comprar ¿Qué está diciendo la verdad? En la descripción de este video Natalia también nos dejó Con la boca abierta Escribiendo palabras Y declaraciones muy fuertes Aquí confiesa Que es lo que su expareja Está haciendo Con sus propias palabras Natalia Alcocer escribió Me hacen llorar de La Natalia La violencia psicológica Económica y física Que yo y mis hijas Hemos subido Y más en los últimos días Es sin Hoy me atrevo A levantar la voz A subir este video Y señalar al padre De mis hijas Juan José Chimal De amenazarme Violarme Y no cumplir sus obligaciones Y no cumplir sus obligaciones Basta que el amor propio Y tener dignidad Sea caroño para nuestros hijos Cuando lo único que estoy pidiendo Es lo que se merecen mis hijas No estoy pidiendo nada más Natalia Quien transmitió en vivo A través de su cuenta de Instagram Subió y publicó este video Para explicar la fuerte situación Que está teniendo con su expareja El padre de Leonor y Bruna No se está haciendo responsable De los gastos Como pagar el departamento Comida, la escuela Y algunos gastos indispensables Yo no fui mala mamá Yo no fui mala esposa Ni fui mala pareja Nunca falté a mi casa En todo este video Natalia no dejaba de llorar Ella afirmaba que no merecía Lo que estaba recibiendo Que lo único que quería Era lo mejor para sus hijas Que al igual que ella Ellas no merecían Lo que estaban viviendo Lo que estaban pasando Y no merecen que les paguen la renta Ya no sé qué hacer Me está llevando a un límite mental En este video Natalia también afirmó Que no le interesa Absolutamente nada Lo que haga su expareja Con su vida Pero lo que sí quiere Es que él se haga responsable De su paternidad Solo estoy pidiendo Lo que se merecen mis hijas Y que se haga justicia Por lo que pasó conmigo En varias ocasiones En este video Natalia estuvo repitiendo Que lo único que pedía Era bienestar para sus hijas Que ella no pedía Ropa, zapatos, vestuario Cosas materiales No, a ella lo único Que le interesa Son sus hijas Hace apenas unas semanas Natalia fue eliminada Del concurso Quiero cantar por no haberse presentado En el foro A través de una videollamada Con Venga la Alegría La actriz explicó Que de un momento a otro Tuvo que dejar la Ciudad de México Al parecer por cuestiones personales Por lo que pudimos ver Y escuchar en este nuevo video Parece que fue por algo Que está viviendo actualmente Con su ex marido Este fue El Muro de la Fama Dale like A este video Suscríbete Y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye